La Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada de Investigación de Trata de Personas logró la captura de ocho sujetos y una mujer por delito de trata de personas con fines de explotación sexual tras cumplimentar una orden de cateo emitida por un juez de control en un inmueble ubicado en la 5ª avenida en la Colonia Centro del Municipio de Solidaridad. Las primeras investigaciones establecen que por lo menos 14 mujeres eran forzadas a realizar prácticas con fines de explotación sexual, servicios que ofrecían y promovían a través de diversas páginas de internet, incluso con precios definidos en moneda norteamericana. De igual forma, el personal de la Fiscalía General del Estado encontraron varias bolsas con material vegetal verde seco con características similares a la marihuana.